El Evangelio de hoy jueves 3 de noviembre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 3 de noviembre celebramos a San Martín de Porres. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Capítulo 3, versículos del 3 al 8 Hermanos, el verdadero pueblo de Israel somos nosotros, los que servimos a Dios movidos por su Espíritu y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús y no confiamos en motivos humanos. Aunque yo ciertamente podría apoyarme en tales motivos, más aún, nadie tendría más razones que yo para confiar en motivos humanos, porque fui circuncidado al octavo día, soy israelita de nacimiento, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos. En lo que toca la interpretación de la ley, fariseo y tan fanático que fui perseguidor de la iglesia de Dios y en cuanto a la rectitud que da el cumplimiento de la ley, intachable. Pero todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Recordemos los prodigios del Señor Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas y había enviado por delante a un hombre a José vendido como esclavo Recordemos los prodigios del Señor Recordemos los prodigios del Señor Le traparon los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra Recordemos los prodigios del Señor Recordemos los prodigios del Señor El rey mandó que lo soltarán El jefe de sus pueblos lo libró Lo nombró administrador de su casa y Señor de todas sus posesiones Recordemos los prodigios del Señor Recordemos los prodigios del Señor Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 15 Versículos del 1 al 10 En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí Este recibe a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo entonces esta parábola ¿Quién de ustedes si tiene 100 ovejas y se le pierde una? No deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla Y una vez que la encuentra la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice Alégrense conmigo porque ya encontré a la abeja que se me había perdido Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Buenos días como estamos en este hermoso día Regalo de Dios Y es hermoso porque como es creación de Dios y todo lo que Dios ha creado dice la palabra de Dios que dio todo lo que había hecho y era muy bueno y la hermosura está junto con la bondad y nosotros como hijos de Dios también somos hermosos tenemos la hermosura de Dios el rastro de Dios el rostro de Dios la imagen de Dios pues fuimos creados a su imagen y semejanza y por eso contenemos esa hermosura la hermosura que Dios nos ha dado y quien no tiene la capacidad de ver la realidad que Dios ve en nosotros bueno pues está un poco alejado de la verdad porque la verdad es que Dios nos hizo hermosos y Él nos ve así con ese amor que Él nos tiene pero hoy el Evangelio nos invita a pensar en cuánto amor Dios tiene para cada uno de nosotros y nos presenta dos parábolas que nos muestran cuánto valor tenemos, tenemos cada persona, cada ser humano para Dios dice que si quien de ustedes si tiene dice quien de ustedes si tiene cien ovejas y se le pierde una dice no deja las noventa y nueve en el desierto en el campo y va en busca de la que se le perdió y cuando la encuentra la carga en sus hombros y regresa la regresa al redil y reúne a sus amigos y le dice alegrense conmigo, hagamos fiesta porque encontré la oveja que se me había perdido y luego otra parábola de las dragmas de que la mujer que tenía diez dragmas se le pierde una y barre, limpia y toda la casa la revisa hasta que encuentra la moneda y cuando la encuentra junta a sus vecinas y les dice vamos a hacer una fiesta porque encontré la moneda que se me había perdido y así mismo dice el Señor en el cielo hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento entonces ¿cuál es la aplicación de esto? en primer lugar darnos cuenta cuánto nos ama el Señor cuán grande y profundo y ancho y alto es el amor de Dios para cada uno de nosotros yo lo he leído en mensajes de Jesús no son de la vida pública de la revelación pública no viene en la biblia pero si ha habido mensajes de Jesús aprobados por supuesto por la iglesia y dice ahí en uno de ellos dice Jesús que si por un solo pecador para salvar a una sola persona tuviera que hacer lo mismo que hizo es decir volver a morir en la cruz y hacerse hombre y morir en la cruz y sacrificarse como lo hizo ahí en el calvario esa vez ese viernes santo por uno solo para salvar a uno solo dice volvería a hacerlo con gusto imaginémonos cuánto nos ama el Señor entonces ¿qué nos toca hacer a nosotros? pues darle al Señor esa alegría del cielo dice hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente bueno pues todos somos pecadores eso tenemos que tener claro todos somos pecadores por lo tanto todos podemos darle a Dios esa alegría en el cielo generar llenar en el cielo de alegría ¿por qué? por nuestro arrepentimiento y el arrepentimiento lleva consigo el propósito de no volver a caer en el pecado y por supuesto el esfuerzo para vencer las tentaciones y mantenernos en gracia el arrepentimiento el arrepentimiento es parte del proceso de la conversión o sea convertirnos el arrepentimiento es uno de los pasos previos o en el caminar de la conversión así que démosle a Dios esa alegría llenemos el cielo de alegría por un verdadero arrepentimiento y mantengámonos en gracia de ahí en adelante vivir en gracia vivir en el amor de Dios vivir en la gracia en la presencia de Dios vivir en armonía con Dios con nosotros con los demás y con las cosas y ese es pues el fruto que que produce la conversión vivir en Cristo de Cristo y con Cristo que el Señor te bendiga te guarde te muestre su rostro te conceda su paz el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto nos vemos cuando nos veamos toda la gloria honra alabanza y honor sea para Dios Rey de Reyes Señor de Señores Dios les bendiga a cada uno de ustedes hermanos me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga